En el episodio anterior de historias oscuras de la fama, vimos como los excesos de José José lo llevaron a vivir en un taxi, el secuestro de Álvaro Carrillo, el autor de Sabor a mí por parte de Lucio Cabañas, y el día que Juan Gabriel estuvo en la cárcel. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas para la mayoría de los fanáticos, y que puede involucrar cualquier tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el segundo episodio de historias oscuras de la fama. Esto es Intense Studio, regálanos un me gusta y suscríbete, para que veas más contenido así. Comenzamos. Guti Cárdenas, el gran trovador yucateco que tuvo un trágico final en una cantina. Augusto Cárdenas Pinelo, mejor conocido como Guti Cárdenas, nació en Mérida, Yucatán, en 1905, en el seno de una familia acomodada que le permitió dedicarse al deporte y a la música. Vivió un tiempo en la Ciudad de México, donde se tituló como contador. De regreso a la Ciudad Blanca, solía frecuentar poetas que le compartían letras, y él las transformaba en emotivas canciones. En 1926 conoce el famoso compositor Tata Nacho, quien lo convence de viajar a la capital. Ahí, un año después, se presenta en el teatro lírico, en el concurso de la canción mexicana, y gana el primer lugar con su bolero Nunca. A sus 26 años tenía todo, era joven, guapo y famoso. Era la estrella de la XEW. Nunca quedó claro el motivo de su muerte. Era el mediodía del 5 de abril de 1932, cuando Guti Cárdenas, acompañado a sus amigos Eduardo Galvez Torre y Rosita Madrigal, ingresaban al elegante Salón Batch, en la calle de Madero, en la Ciudad de México. Quiso el destino que los hermanos españoles Ángel y José Peláez, conocidos empresarios de la zona, ocuparan un reservado en frente del cantante. Las horas transcurrían y las bebidas fluían, mientras otros amigos del cantante llegaron para iniciar la bohemia. Lamentablemente, parece que en algún punto de la noche, el grupo del trovador se hizo de palabras con los españoles. Siguieron los golpes y al último sacaron las pistolas. Era casi la medianoche cuando sucedió todo esto. Uno de los españoles acabó mal herido y Guti Cárdenas herido de muerte en el piso. La sombría historia detrás de la muerte de Kiki Herrera Calles, la primera esposa de José José. Cuando se conocieron en la primavera de 1970, el joven talento se había convertido en la sensación de festival de la canción latina, con su interpretación de El Triste. Tenía 22 años, ella de poco de más de 40. Intentaban hacer una carrera en el mundo del espectáculo, a pesar de los deseos de su distinguida familia. Y es que Natalia Herrera Calles era miembro de los más elevados extractos sociales de México. Su madre fue la hija mayor del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles, su padre, el poderoso empresario Carlos Herrera. La pareja se casaría de manera apresurada en febrero de 1971, pero para 1973, cuando los problemas de alcoholismo de José José ya eran imposibles de ocultar. El cantante abandonaría el hogar y retomaría contacto con Anel Noreña, una exnovia que quedaría embarazada al poco tiempo. La noticia fue un escándalo. El príncipe de la canción seguía casado con Kiki, quien le concedería el divorcio tras una larga batalla legal en 1975, para llegar a su casa en las exclusivas zonas de Lomas de Chapultepec. Kiki tenía que conducir por un cruce ferroviario, pero en 1983 no lograría llegar a su destino. Dicen que su auto quedó atorado en el cruce de vías, y que al darse cuenta de que el tren se acercaba a toda máquina, Kiki habría decidido abandonar el vehículo. Con la desesperación de intentar salvarse, el tacón de uno de sus zapatos quedó prendido en la vía, y su final sería brutal. Extrañamente, el automóvil fue arrollado por un tren, y quedó casi intacto, pero el cuerpo de Kiki destrozado apareció abajo de la máquina. Generó severas dudas en un artículo publicado aquel año en la revista Proceso. El periodista Carlos Marín habló de los intereses millonarios que apuntaban a que la muerte de Natalia Herrera no fue casualidad. Y es que la actriz fue una piedra en el zapato cuando se dispuso el cambio de suelo en su zona residencial, para permitir la construcción de condominios, oficinas y comercios. Pero hasta ahora, nadie ha podido explicar con certeza lo que ocurrió. Eso sí, el tema continuó siendo motivo de especulaciones, y en 1988 el productor Valentín Pimpstein fue duramente criticado cuando se inspiró, en este caso, para el cierre de la telenovela Rosa Salvaje, donde la villana, Leonela Bustamante, muere de forma similar. Los últimos días de Freddie Mercury Farouk Pulsara, mundialmente conocido como Freddie Mercury, fallecería en Londres a los 45 años, dejando huérfano no solo a la icónica banda Queen, sino también a los miles de seguidores que abrazaron su música y lanzaron hacia lo alto. Falleció por una bronconeumonía, complicada por el SIDA, enfermedad que intentó mantener en secreto. Mercury murió en Garden Lodge, una casa que adquirió en 1980, y donde actualmente reside su expareja y amiga íntima, Mary Austin. Y no estuvo solo, pues la acompañó tanto Austin como su entonces pareja, James Hutton, su asistente personal, Peter Freeston, y unos seis gatos. Este último decidió revelar cómo fueron sus últimos días hace tres años, a través de la publicación Freddie Mercury, la biografía definitiva. En este libro, Freeston relata que pese a sus escasas fuerzas, Freddie seguía adelante con más empeño que nunca, y utilizaba el vodka como combustible para las largas y arduas sesiones de estudio. Tal era su pasión por la música y su empeño por seguir trabajando, que Mercury no cesó en sus creaciones, aunque la enfermedad le estuviera afectando poco a poco, y cada vez más. En uno de sus videos musicales, aparece el cantante con un contundente maquillaje para cubrir las heridas, varias capas de ropa para ocultar la pérdida de peso, y una peluca que disimulaba la caída de cabello. Fueron unos días muy tristes, escribe Freeston. Pero Freddie no se deprimía, se había resignado al hecho de que iba a morir, lo aceptaba, a veces actuaba como su guardaespaldas cuando era necesario, y al final, por supuesto, fue uno de los enfermeros. Con esto, no fue el único testigo de cómo la luz de Mercury se iba apagando, sino que también su compañero de Queen, Brian May, recuerda el carisma del artista, pese a su delicado estado de salud. En una entrevista de The Sunday Times, explicó que el problema era en realidad su pie, le quedaba trágicamente muy poco. Una vez nos lo mostró en la escena, y dijo, Oh, Brian, siento haberte molestado mostrándote eso. Y yo dije, no estoy molesto, Freddie, excepto por darme cuenta de que tienes que soportar todo este terrible dolor. En las últimas horas, previas de su muerte, Peter recuerda los últimos días de Freddie, y la solicitud del cantante de echar un último vistazo a su amada casa de Kensington. Freddie estaba abajo en Garden Lodge, el 20 de noviembre, ya que quería ver algunas de sus obras por última vez, dice Terry, el guardaespaldas y el chofer de Freddie. Por supuesto, hubo un ambiente tranquilo en la casa durante esos últimos días, pero Freddie siguió siendo el Freddie que conocíamos hasta el final. Si bien la personalidad de Freddie fue muy pública a lo largo de su vida, Peter recuerda que en la muerte a la estrella se le había dado la privacidad que a menudo ansiaba en vida. Hasta donde yo sé, hay una persona que conoce la ubicación precisa de las cenizas de Freddie, y así es como él quería que fuera, explica Peter. Y bueno amigos, estas son las tres historias que he decidido contar en este capítulo de Historias Oscuras de la Fama. Les tendremos más historias el siguiente domingo en Intense Studio. No te lo pierdas y dinos la historia que te gustaría que contáramos.